Estimados amigos, tengo una pena muy grande por lo que pasó anoche en Pedrella y Reserva. Asesinaron a un carabinero joven, un hombre de 32 años, padre de familia, una persona que estaba cumpliendo su labor, su trabajo. Ustedes saben cómo fue la historia. Hubo un llamado telefónico, fueron a ver qué pasaba y lo asesinaron de un balazo. Yo hasta sospecho que la llamada telefónica que hicieron para que fuera carabineros a esa barbería también era parte del plan. Me parece una llamada sospechosa, la verdad. Pero ¿por qué matarlo? ¿Por qué asesinar a un policía y sobre todo un balazo en la cabeza? ¿Qué mente tiene ese delincuente? ¿A qué nivel hemos llegado? ¿Será la droga? ¿Las influencias de la izquierda? ¿La televisión? ¿Qué es lo que es? ¿Por qué la gente está tan mala? Yo saco muchas conclusiones respecto de esto, pero yo creo que esto no es culpa solamente de este gobierno. Es de todos los gobiernos anteriores también, de Bachelet y de Piñera. Yo todavía recuerdo cuando Sebastián Piñera dijo que los delincuentes iban a temblar en su gobierno. ¿Y qué pasó? Nada. Ahora, Boric llama a que la gente entregue las armas. ¿Ustedes creen que la gente que tiene aún armas la va a entregar? ¿Ustedes creen que la gente que vive en parcelas o en fondos o en condominios van a entregar las armas? ¿Que si entre un delincuente le van a decir no, no me haga nada, dialoguemos? El diálogo ya no sirve. Lo que tiene que hacer el gobierno ahora es tomar cartas sobre el asunto. Pida ayuda a los militares. Los carabineros ya no dan abastos, pero piden ayuda a los militares. Los militares están en los cuarteles. ¿Por qué no pedir ayuda a los militares? ¿Por qué seguir asociando a los militares con el golpe de Estado del 1973? Ya han pasado casi 50 años de eso. Los militares pueden ayudar a este gobierno para eliminar de una vez por todas la delincuencia. Que entren los militares con fuerza a la macro zona sur. Y que no sé, y que ayuden a tomar detenido a todos esos mapuches delincuentes. El pueblo mapuche en general no es así. No es así. Es solamente un grupo que está armado y que está haciendo lo que ellos quieren. Ya están intimidando seguramente a los mapuches que no están con ellos. Yo creo que ya es tiempo que también nosotros levantemos la voz. Si Carabineros hace una marcha en protesta, nosotros también deberíamos hacerla. Y aunque Carabineros no la haga, nosotros también deberíamos marchar para pedir la paz de este país. No sé en qué vamos a determinar. Yo creo que también es importante que Chile se acerque a Dios. Que recemos los que somos cristianos o católicos o creyentes. Yo creo que un país que se aleja de Dios, Dios nos lo bendice. No es culpa de Dios. Es culpa de nosotros que nos estamos alejando de Él. Así que ojalá que recemos y que ojalá que este gobierno de una vez por todas tome cartas sobre el asunto.